¿Cómo va? ¿Cómo va? Oye, ¿ustedes han escuchado esta canción? Esa es una canción, una canción de lo más linda, de una cantante cubana que se llama Xiomara Laukar. Bueno, esa canción me gusta cantir. Tiene una hoja bastante linda esa mujer, me gusta como canta. Pero oyendo el tema del día de hoy, el tema del día de hoy se trata. Esto es para los hombres, incluida los hombres y las mujeres, pero esto es una cosa más que ya estoy excitado, estoy alteradito. Esto es para los hombres y las mujeres, ¿me entiendes? Ustedes que una vez han ido a una discoteca a bailar, ¿me entiendes? A pasarla bien, a divertirse, a tomar. Espera, déjame parar esto porque el tema no va. ¿Entiendes? Ustedes han ido a bailar, a tomar, a divertirse y a pasarla bien. Y no es más de que haya una mujer, ¿me entiendes? Una muchacha que ha venido desplayada, a bailar, y que se va a secuando, y que baila contigo, y que a perrear, y que no sé qué, y esto, y muy tremenda satería, ¿me entiendes? Y riéndose contigo, y no sé qué, no sé cuándo, ¿me entiendes? Y fresqueándose esas cosas, ¿me entiendes? Y que no es más de que la jeva se deje coger la boca, ¿me entiendes? Y te paga, tú le cojas la boca, y no sé qué, y esto, y lo otro. Y que después, ¿me entiendes? Cuando todo se acabe, a la hora de irse, tú ya no, ah, mami, llame tu teléfono, ¿me entiendes? No sé qué. O tú salgas para afuera, y ya no, es acá, y ahora que volar, ¿qué vamos a hacer? ¿me entiendes? Porque ya, estuvieron en su salsa de su cosa adentro, y ya, todo está bien, ¿me entiendes? Ya, tomaste, bailaste, te reíste, la pasaste bien, y ya, la mami te cogió la boca, y todo está bien. Y ya, tú sales para afuera, y le dices, mami, ven acá, ¿qué vamos a hacer? Y que la jeva se te ve y le dice, no, ¿qué? Y yo, ¿qué vamos a hacer qué? No vamos a hacer nada, yo voy para mi casa. Y yo le digo, oh, está bien, está bien, bueno, mira, llame tu teléfono, que sé qué sé cuándo, para llamarte, ¿me entiendes? Y mantenernos contactos, y que sé qué sé cuándo. Y la jeva te diga, no, teléfono. Y se te ríe la cara, y yo, mira, este quiere yo leer el teléfono. Y yo, muchacho, ¿qué te pasa? Tranquilícate, cálmate, ¿qué? ¿no? ¿El teléfono de qué cosa, niño? Y te diga, no. Y después tú digas, oye, te vas a molestar, te vas a molestar, vas a decir, oye, chica, ¿qué te pasa? No te cojas para eso, ¿me entiendes? Como te entra el bruto, te entra el bruto, como te entra mucha gente y le dice, no te cojas para eso, chica, ¿qué te pasa? Tú que estabas ahí dentro, tú me cogiste la boca, eso, que te va a celebrar la cabrona, que no, mamá, el teléfono, que no sé qué, ¿me entiendes? Y mucha gente ya se va para el doy y después quiere meterle con fuerza a la jeva y la quiere jalar y que no sé qué, y no sé cuánto, quiere formarte la que tengo, ¿me entiendes? Y muchas jevas acá han cogido trompón y aherazo y todas esas cosas, ¿me entiendes? Porque los tipos pierden la cabeza y se ponen brutos, ¿me entiendes? Cuando esas cosas pasan y han terminado, ¿me entiendes? Situaciones violentas, golpeadas y esta cosa y esto y lo otro. Ahora, mi opinión sobre el tema respecto a las cosas. No es cuestión de edad, porque es verdad que la edad ha probado de que la edad solamente es un número, ¿me entiendes? Hay personas que nacen, nacen con una estrellita, ¿me entiendes? Encima de ellos, que los guía y les alumbra el camino, ¿me entiendes? Y saben lo que quieren y por dónde van. Y son personas conscientes, muy maduras y responsables, ¿me entiendes? Y son bien jóvenes, lo mismo hombres que mujeres. Desde el viejo jovencito que son, son bien maduros, ¿me entiendes? Y bien responsables. Y tienen bien clara la, 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 ¿cómo se dice? La visión de las cosas, lo que hay a su alrededor y lo que quieren y no sé qué. Pero hay gente, ¿me entiendes? Muchachas que no toman las cosas en serio. O hombres, igual, que no toman las cosas en serio. Que te van a coger a ti para relajo, ¿me entiendes? Te van a coger a ti para sus cosas, ¿por qué? Yo conocí una muchacha, a mí me pasó. Yo, yo he sido víctima, por eso le he dicho, lo estoy diciendo aquí, yo he sido víctima. Y al final va a bailar, a una discoteca, blan, blan, blan. Bailo con una jeva, ¿me entiendes? Ah, qué sé, qué sé, cuándo. La jeva tremendo relajo, pegoteo, esto, todo lo que toqueo. Ah, qué rico, está bien, le doy un beso en el cuello. Ah, qué sé, qué sé, cuándo, qué sé, risita, esto, todo lo que. Y ya normal, y ya más tarde, ah, nos cogimos la boca y cosas, ¿me entiendes? Normal, y la jeva después, ¿me entiendes? Todo eso, tal. Y yo, bueno, mami, llámame tu teléfono. Ah, ese no sé cuánto, ¿sabes? ¿Sabes tú para ti? Y. Ya, mi hijo, no. ¿Qué teléfono tú quieres? ¿Por qué tú crees que yo te di un besito que no sé qué, que no sé cuándo? No, mijo, no. Si yo lo que me estaba ahí vistiendo contigo. Ah, por supuesto que me molesté, por supuesto que me cayó mal, porque me cogieron para las cosas, ¿me entiendes? Y que te hayan dicho que te hayan cogido como un muñecón, que te usaron todo, ¿me entiendes? Y que no sé qué, y la jeva estaba jugando con tu sentimiento, ¿me entiendes? Y estaba jugando contigo. Por eso, ya aprendí mi lección. Y yo sé muy bien de que cuando veo un lugar, yo no voy a caer de atrás a la jeva que anda más espelotada, ni a la más loca, ni nada de eso. No, 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 no. No, porque esas jevas van ahí, ¿me entiendes? Y la gran mayoría de las veces están ricas, ¿me entiendes? Y entonces ya saben muy bien de que siempre va a haber un macho, o más de uno, que le van a estar cayendo atrás. Y ya se hacen las cabronas, y se cogen para eso, y esto y que lo otro, ¿me entiendes? Porque les gusta la tensión, les gusta más la tensión, y les gusta que los hombres estén detrás de él, y no sé qué. Y ya les gusta estar en el coqueteo, y ya, y provocando, y esto y que lo otro. Y ya, y se deja que se den besitos por aquí, que la toquen por allá, y todo eso. Pero al final lo que están es jugando contigo, ¿me entiendes? Y tú te lo estás cogiendo todo en serio, y tú estás pensando que sí, que todo es verdad, coño, estás herida, que se ve, se cuándo, la verdad. Y tú que se ve, se cuándo, ¿me entiendes? Y le compras bebidas, le compras un trago, y esto y el otro, y tú pa' aquí, y tú pa' allá. Oye, no, mira mami, coge una cervecita, y esto y el otro. Y al final lo que le están es cogiendo, para eso te están a ti, mecaniqueando, al final la jeva te va a decir, no, mijo, no, voy bajando, si no estoy pa' ti, ¿me entiendes? Yo no voy a relevar mi estrategia de cuando yo voy, ¿me entiendes? Yo quiero cazar una jeva, yo quiero coger y salir de ahí, con un jevito en mano, o salir con un número de teléfono. Yo no voy a decir lo que yo hago, pero, lo que yo les voy a decir a ustedes es que no se vayan, ¿me entiendes? Con la jeva, que más llama la atención, ni con la jeva que más desplayada está, en el medio de la pista bailando, ¿me entiendes? Ni nada de eso, porque esas son las jevas que van ahí, ¿me entiendes? A divertirse, ¿me entiendes? Y son las jevas que van ahí a buscar a hombres, ¿me entiendes? Y a formar, como se dice, a revolver el ambiente, ¿me entiendes? Y lo que quieren es joder, divertirse, y coger a la gente para las cosas, ¿me entiendes? Que al final, o terminan en problemas, o muchos hombres entre ellos, que se han fajado, o por esas jevas, que al final no se ve con ninguno de los ojos. Que tipo que se pone a hablar contigo, y después se pone a hablar con aquel, y que se vea si tú, ella se dejó, le dieron un beso en el cuello, y tú ves después que otro tipo también, le está dando un beso en el cuello a ella también, y no sé qué, y los celos, esas cosas, no hombre, no, 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 no. No sea usted tonto, y no sea usted como mierda, no sea usted como mierda, no se deje vigar por lo que los ojos de usted está viendo. Sea un tipo, ¿me entiendes?, inteligente, y dedíquese a escoger bien a quien, ¿me entiendes?, tú le vas a partir para arriba, a echarle pila, como decimos nosotros, ¿me entiendes?, a quien tú le vas a disparar esa noche, a quien tú vas a hacer, porque, ¿ese tipo de jevas? No, 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 porque son tan vivas, ¿me entiendes?, y son tan cabronas, que tú te crees que tú eres cabrón, que tú le vas a echar pila, y que porque esto, y que porque lo otro, y porque aquello, que al final, ¿me entiendes?, ellas salen ganando y tú sales perdiendo, ¿me entiendes?, y eso se siente más, porque nosotros los hombres no nos gusta perder, nosotros los hombres cuando vamos a un lugar, cuando vamos a no sé qué, ¿me entiendes?, la hombría, ese sentimiento de hombre, de conquista que uno tiene, ¿me entiendes?, ese orgullo, a uno no le gusta que se lo cojan, ¿me entiendes?, y se lo restrean uno en la cara, y después de ir a mira, y se lo metan contra el suelo, y lo pisen, y se pongan a brincar arriba de tu orgullo, ¿me entiendes?, a ningún hombre le gusta eso, a ningún hombre le gusta que lo estén cogiendo para esas cosas, ¿me entiendes?, por eso, no te dejes engañar, que porque te dejen a ti, besitos, y porque no sé qué, no sé cuándo, y si te rías, y dejen que no sé qué, que tú pienses, ya, que esa jeba está, que es tuya, ¿me entiendes?, que ya está aquí, en la mano, ya, que ya todo está controlado, ¿me entiendes?, y que ya estoy loco, porque después pasan penas, y después, y el otro día, y el tipo estaba por la calle amándola, ay, mami, y no sé qué, o si el tipo volvió cerca a su casa, después está yendo a su casa, y está rondándola, y buscando, y no sé qué, y la jeba dice, no, mira, el payaso este, ¿qué le pasa al muchacho este?, que ahora está atrás de mí, y me están amando, y no sé qué, ¿me entiendes?, porque la vas a estar buscando, y no te va a hacer caso, y la vas a estar llamando, y no sé qué, y ya se va a hacer la desentendida, y tú le dices, oh, chico, no te acuerdas de mí, y nada, nosotros tuvimos la fiesta anoche, que bailamos, que nada, normal, que tú me cogiste la boca, y todo ese tal, y ya te va a decir, ay, no, no me acuerdo, mira, es que ahí está ni una borrachera, y tenía una nota, y estaba tomada, y no me acuerdo de nada, ¿me entiendes?, esas son tallas, que tú tienes que aprender como hombre, ¿me entiendes?, de que hay mujeres, ya se dedican a eso, y si no quieres estar en eso, y no quieres sufrir, y pasar por ese tipo de situaciones y experiencias, no te metas, loco, no te metas, sema inteligente, esto es un juego de mira, de cabeza, y la jeba, muchas veces, nos llevan a la delantera, en estos juegos de cabeza y de mente, pero nos llevan, tremendo tramo, nosotros estamos por allá atrás, pero por allá atrás, por allá atrás, y ya están por adelante, por adelante, por adelante, por adelante, que se ven chiquititas, así están las jebas, con el juego de la clase, entonces, hay que estar claro, ¿me entiendes?, con muchas jebas, y este tipo de mujeres, que andan por allá afuera, nada, esto es un consejo que doy, una opinión, este video es mayoritariamente para los hombres, ¿me entiendes?, pero nada, las mujeres, yo sé que hay mujeres del lado que están escuchando, y saben bien de lo que no estoy hablando, ustedes saben bien de lo que no hablo, ustedes saben, ustedes saben, pero nada, eso es lo que quería decir, espero que todo el mundo esté bien, como siempre, ustedes saben que mi deseo es que todos ustedes estén bien, y que todos los planes de las cosas les van saliendo de forma positiva, y nada, pero, cuídense, yo estaré por aquí, cada vez que pueda, y tenga algo de qué conversar, vengo y hago otro video con ustedes, cuídense entonces, entonces pasen un buen día, tarde, noche, o lo que sea, nos vemos por aquí, chao. ¡Gracias!